De alguna manera las Fuerzas Armadas tienen una riquísima historia cultural y esa historia cultural a veces está encriptada hacia el interior de las fuerzas y entonces esta posibilidad de lo que hacemos con la Secretaría de Cultura la Secretaría de Cultura convoca a un artista reconocido, un artista popular y nosotros sumamos lo que son las expresiones culturales de las Fuerzas Armadas en este caso las bandas militares y esto lo hacemos en el marco de recitales públicos, gratuitos donde el conjunto de la sociedad puede venir y puede participar para nosotros es un elemento más que importante, lo hemos hecho en Córdoba, lo hemos hecho en Salta lo estamos haciendo acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata y siempre tenemos un nivel de convocatoria más que importante. Darío Volonté es excombatiente de Malvinas, en esta fecha tan especial ¿cuál es su consideración al respecto? Bueno, Malvinas para la Argentina es una causa permanente, es una causa permanente de un país que reclama por una situación de colonialismo inadmisible y en el recorrido de esa causa siempre hay un reconocimiento a todos los que estuvieron y los que lucharon por Malvinas y a los que no pudieron volver nuestro recuerdo permanente. Es la bandera de la patria mío Del sol nacido que me ha dado ¡Gracias! ¡Gracias!